de entrada no me diga que todo eso es para nosotros viene todo junto no es que no trajeron chicharrón no que trajeron todo junto no porque primero chicharrón si esto hubiera sido mejor disfrutarlo a pase si claro donde sea chicharrón si se llaman carnitas camitas y me ha gustado me ha gustado me ha gustado y allá no me vas a probar la pruébalo la pruébalo la pruébalo la pruébala la pruébala voy a observar la vida está bueno aguacate es saludable no es que claramente decían que son cuatro onzas dos de dos de carnitas y dos de charrones eran órdenes pequeñas es pollo aguado mira chúa no me llena comida si es que lo vamos a hacer el perezo también la ensalada y la alejandra que se hizo a ver si se le puede con lo rojo yo no sé cómo vamos a grabarnos todos igual nosotros como la comida ya porque no me voy a decir nada no la ensalada eso sí quería yo las ensaladas no 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 si está riquísimo qué es eso pollo con lo rojo ajá yo pensé que era como a vos no te gusta lo rojo va a mí sí no no te gusta dejarlo aquí no quién dice yo digo pero si está rico si está rico es que usted cama la verdad que no quiere que yo coma es que no la verdad que yo quiero que remaje si 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 es que yo le iba a decir a franklin que ocho cullo uno cocinado o no ha cocinado cocinando todavía No, la parrillada por este lado queda mejor, creo yo. Mejor ponga ya el lomito y la parrillada por estos lados. Comamos, comamos. Por un día que no habíamos comido, imagínense cómo pedimos. Le he hecho esto aquí en la sopa, ¿verdad? Chorizo. Ya se puede. Es la parrillada. Ya se puede. Pregúntale si es la parrillada. Pregúntale si es la parrillada. Ah, sí, sí es. Es la parrillada. Sí, ya, ya. Chorizo. Acuérdense para todos. Chorizo. Un pedacito. Mmm, mmm, mmm. Chorizo. Chorizo. Ah, sí merece. Aquí que tiene la sopa. Está buena. Picante por acá. Uh, sí, uh, hasta servía. Muchas gracias, muchas gracias. Está buena. La de nada. Mmm. 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 Sabe que sí está pero rico, cama. Mmm. Los frijoles esos, negros. Mmm, mmm. Usted que no es amante de eso, si no ha comido frijoles. ¿Qué le pareció? Es hamburguesa. Yes, yes. Hamburguesa. Está rica, ¿no? Betty. ¿Qué le ha hecho? Está buena. Betty, ¿qué le ha hecho? No. No, pero... ¿Por qué no? ¿Qué no quiere? Que no tiene chiladas, se acaba de decir que sí. Ah. ¿Ya las probaste? Partámosla. ¿Cómo las probaste? Están ahí. Lo que sí quiero es perucar. Ah, que eran dos órdenes, ¿verdad? Ay, qué dureza. Cierto. Ah, más, partámosla también. Partámosla también. Partámosla, pues sí, hay un chullito por ahí. Esto me encantó bien. ¿Qué es? ¿Pepián? 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 Gracias. ¿Puedo agregar más tamalitos, por favor? Por favor. ¿Se llaman tamalitos o chuchitos? Tamalitos. Tamalitos. Buen provecho. Gracias. ¿Dónde está toda la comida? ¿Estamos bien con la otra? No lo sé. La hamburguesa. Ah, sí, la hamburguesa. Eso está bueno. ¿Va a alcanzar la comida o quieren más? No. ¿Va a alcanzar? ¿Va a alcanzar? ¿Seguro? No, vamos a estar a comer. Tómenlo. ¿Ves que no era mucho, 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 mucho? Sí. Es que ya no ha llegado mucho. Coco, aquí hay una gran copa de chile. Sí, sí, claro. Sí, puede. Es que rico. Ahí le pasamos a los pichos, ¿verdad? Sí, puede probar, pero vamos. Hacen el pollo con los locos, pasan allá también que lo prueben. Sí, ya lo probamos. Ya. ¿Viste de cuchara? ¿Ya le puse la maíz? Ah, sí, he hecho la cuchara. Este pan está muy rico. ¿Está rico? Las panes. Porque tiene esta grasita rica que tiene aquí. Ah, qué puyazo. Pero yo me la puedo para. Está rico ese beso pibian. No voy a partir así para que te pegue. Así que me gusta. Qué rico. No sé por qué no podemos comer y comer y no engordar nunca. Lástima. Bueno, recuerden que esta comida ha sido patrocinada a Melvin López. Edgar Ángeles. Iris Peñate. Junior. La madrina del sapo para los cafecitos. ¿Qué más faltó? Ya dije. Ah, y Jonathan Acevedo también. Jonathan Acevedo. Es riquísimo, riquísimo. Leche, leche. La pediste. Recordarle porque creo que ya no. Yo pedí una leche. ¿Qué es eso? ¿Viste el azúcar? Disculpe. Me regalas azúcar para la leche. ¿Qué pasa después, ya? Chula. Qué rico. ¿Cómo le pongo? Sopa y los pujoles negros. ¿Qué pasa con ustedes? Sopa de tortilla. ¿Pinchara? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, creo que alcanza de llegar viva por allá. Las tortillitas. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Mi tiempo de agarrar tortilla con frijolitos. Yo lo que pensé que iba a haber más era carnes que quería yo. Súper normal y azúcar de dieta, camarón. ¿Ok? De dieta para usted. De dieta. Licos frijolitos. Oh my God. Una. Una. Si te gustan las remolentes. ¿Alcanzó a llegar la comida hasta allá o no? No. ¿Y lo de carne? Una de estas, otra de estas. Hay ensalada aquí. Vámonos. Aquí hay ensalada. Qué carne. ¿Ya están llenos o quieren más? No. Yo quiero pero más carne. Y chicharrones porque muy poquitos. Uy, perdón. Y chicharrones ya tuvieron. Es que solo cuatro traías de abono. No, como llevaste, estás así. No, pero está bien rico el chile. Me picó. Toma, toma. Muchas veces, pero. Pregunto de nuevo. ¿Están llenos o quieren más? Yo quiero más. Chicharrones. ¿Qué más quieres aparte de chicharrones? Yo quiero chicharrones y de eso. Chicharrones. Hola, chicharrones. Chicharrones. Compañero, ¿qué dices, compañero? Ah, lo igual. O una parrillada. O una parrillada. No llevo allá. ¿De quién es esa? Una parrillada. Una parrillada más. Una parrillada. No. No.